¿Qué es eso? Un gorrión. ¿Qué es eso? Ya te lo dije, papá. Es un gorrión. ¿Qué es eso? Un gorrión, papá. Un gorrión. Un gorrión. ¿Qué es eso? Pero dime qué es lo que te ocurre. Te lo dije muchas veces. Es un gorrión. ¿Acaso no lo entiendes? ¿A dónde vas? ¿Acaso no lo entiendes? Se posó enfrente de nosotros. Mi hijo me preguntó veintiún veces lo que era. Y yo contesté todas las veintiún veces que era... Un gorrión. Lo abracé cada vez que él me hizo la misma pregunta. Una y otra vez. Sin enojarme. Sintiendo cariño por mi pequeño hijo. Sintiendo cariño por mi pequeño hijo. ¡Aquí me quedó! ¡Aquí me quedó! ¡Aquí me quedó! Gracias por ver el video.